¿Qué tal? Soy bienvenido a Madrid. Encantado de conocerte, encantado de que nos atiendas y sobre todo de que nos hagas disfrutar tu música. Muchas gracias, gracias por venir a conversar conmigo y que tengas ganas de conversar conmigo. Les contamos que estamos en una terraza espectacular, el clima está ideal y Madrid me gusta, me gusta venir. Te preguntaba al principio, antes de la entrevista, cuántas veces habías venido a tocar a Madrid. He venido dos veces a tocar a Madrid, he venido una tercera vez antes, pero solo de pasada, o sea que diría que es mi segunda vez conociendo la ciudad y segunda vez tocando. Dijimos que la primera Sala del Sol y ahora Sala Copérnico, me dicen que es una linda sala para empezar, así que bueno, me siento empezando, ojalá vengan muchas veces, siento que sí. En esa mítica Sala Sol, donde empieza todos los sueños de grandes artistas y como dice Sergio, que también nos ha ayudado, dice que es Canela. Exactamente, es ahí por donde hay que empezar. Bueno, no sé yo mucho, eso pasa también a un artista cuando allá en Argentina y en Latinoamérica estamos moviéndonos bastante, acá también estamos empezando a hacerlo por suerte, uno por ahí a veces no sabe por dónde empezar, pero siento que hemos empezado bien, nos han recibido muy bien. Aquella vez en Sala del Sol o Sala del Sol? El Sol. El Sol, estuvo súper lindo, súper cálido, la verdad que fue un gran comienzo, me siento feliz, contenta. ¿Cómo te ha tratado el público de España? Porque vienes de Barcelona, vienes de Valencia también. Muy bien. ¿Cómo es el público español de aquí? Bueno, lo siento, para empezar siento que hay un, no quisiera dividir en porcentajes, porque hay mucho público español y también hay algunos argentinos que vienen, que siento que encuentran, están lejos de casa y encuentran en mí como una argentina y mis conciertos, una manera de volver a casa. Y el público español es muy cálido, vamos. Yo no sé si es, cada uno tendrá su público. Mi público es muy cálido y yo recibo mucho amor. Para mí cada día es más fácil salir a tocar por una cuestión de que sé que del otro lado hay como un calor y una calidez humana muy grande. Así que gracias al público español. Será la primera de muchas. Estamos empezando algo, esto recién empieza. Claro. Y aparte de eso de que empieza también, acaba una gira, ¿no? Acaba la gira de ganas, se despide, pero bueno, empezará otra, ¿no? Exactamente. Estamos ya hace un año y medio tocando. Hemos hecho muchísimos conciertos con un disco. Es un disco que me ha visto crecer desde mis 22. Ya tengo 25. Obviamente haremos otra gira, pero bueno, estamos despidiendo para meternos en el estudio, meterme en el estudio y pensando en otro material. Este disco me ha dado un montón, me ha dado mucho más de lo que pensaba. Me gustan los discos, me gusta cuidar a mis discos, me gusta mostrarlos, cantarlos. No me canso, me encanta. Obviamente tengo ganas de renovar mi repertorio y tener otro disco, pero bueno, con paciencia y aprendiendo mucho. No hay que apurar las cosas. Me gusta cocinar a fuego lento, siempre lo digo. Así que hemos hecho una adecuada gira enorme y muy contundente para mí, que soy como, es mi primer disco. Entonces ha sido todo muy, un sueño. Y ahora ya sí, pensando en otra gira, en otro disco antes de otra gira. Oye, luego, aparte de aquí, ya vais, otra vez vais a Argentina, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, guau, lo comentaba con tu manager, o sea, está a tope. No paráis. No paramos, pero tengo 25, es muy bueno, tengo mucho trabajo, amo mi trabajo. Y es como que, no es como, tengo las ganas y tengo como mucha hambre. Entonces recién me siento, no estoy ni en el aperitivo. Como que estoy recién en el plato, en el primer, la entrada. Entonces tengo tanta hambre que quiero, no sé, viajar, conocer. Mientras más personas puedan conectar conmigo, yo voy a ir. Por eso te decía, si vos querés conversar conmigo, yo encantada de conversar con vos. Mientras haya interés de conectar conmigo, yo ya dije que estoy muy entregada. Estoy muy entregada, me refiero a, ya amo la música, descubrí lo que me gusta y descubrí que la música me da mucho. Cuando yo hago música, pasa algo y recibo mucho y se ve que doy mucho y a la gente la hace bien. Entonces ya estoy muy entregada. Es una decisión que tome. Y lo tomo todos los días, estoy entregada. O sea que, vamos, si hay para tocar yo voy. Obviamente el límite es mi salud mental y la del equipo, pero procuramos que así sea. Procuramos que durmamos bien, comemos bien, la pasamos bien. Y grandioso día, el día que yo te descubrí, el día que yo viajaba a un festival y puse un disco de Leiva y sale Infinitos. ¡Qué canción, madre mía! ¿Qué tema, no? ¿Qué tema, qué tema? ¿Qué sensación me dejó el cuerpo en ese entonces y que me sigue dejando? Porque cada vez que lo escucho digo, uy, cuidado. Qué lindo. Es un gran humano, Leiva. O sea, es un gran músico y compositor. Mirá, desde la distancia, desde la pandemia, me invitó a cantar con él. Él quería que cante con él. Escribió esa canción para nosotros. Así fue como me sumé. Lo quise conocer, prendí el Skype, nos conectamos y ahí es cuando me pasó esto. Me encontré con un humano grandioso. Lo quiero mucho. Y tampoco nos hemos visto mil días, pero no me basta, ¿viste? Cuando uno conecta con otra persona o con la música de otra persona y con él conecté no solo en la música, sino en lo humano. Y estoy agradecida. Es un artista enorme que me ha abierto puertas. Así que, y Infinitos, hablemos de la canción. Me encanta. No os conocéis ni siquiera en el vídeo, ¿no? El vídeo también creo que es increíble. Pero nos conocimos... ¿Dónde nos conocimos? Bueno, nos conocimos por Skype y después nos conocimos en Las Vegas. ¿En serio? Creo que nos conocimos en Las Vegas. ¿Qué estábamos haciendo Miguel? Estábamos haciendo los... Estábamos nominados los dos a los Latin Grammys. Yo tenía que cantar ahí... Se dice poco, ¿no? Puse el dedo a la... Increíble. No, igual yo no me quiero hacer la grandada porque era mi primera vez allá. Estaba muy nerviosa. Y de hecho, bueno, es todo una alfombra roja. Todo es increíble, pero bueno, es como cuando sos nueva, es todo nuevo y por ahí es medio hostil. Y él me acuerdo que nos dimos un abrazo como... Bueno, hay tanto, ¿viste? Alrededor del talento en ese evento. Hay también un montón de cosas como prensa, como tal. Es todo rápido, notas y tal. Y en todo ese barullo de ruido nos vimos y nos dimos un abrazo y eso fue muy lindo. Qué bien. Oye, ¿cuándo te lo propuso exactamente hacer participar de ese disco? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo qué día soy a veces, imagínate. Pero ya hace más de un año. ¿Y cómo preguntó por ti? O sea, ¿llegó a por ti porque te lo dijo alguien? Te dijo, oye, mira, hay un cantante español que se llama Miguel Cornejo Leiva y dijo, este... Pues mira, te está preguntando por ti. Mira, Aaron tiene WhatsApp, así que me mandó un mensaje de texto. Me encanta eso. Mandó un mensaje de texto que yo tardé un montón en contestar porque no veo muchos mensajes de texto. Y me dijo... ¿Quién ve los mensajes de texto ahora? Leiva. Leiva usa mensajes de texto. Te quiero mucho por eso. No, me parece genial que esté desconectado. Está conectado con otras cosas más genuinas. Y me invitó a ser parte. Y a mí, yo ahí, no es que puse un freno, sino que quise conocerlo. Porque de repente yo no conocía quién era Leiva. Me llegaba una invitación de un artista de España. Sí, pude googlear y pude saber, pero más allá de su trayectoria... La magnitud que conlleva. Sí, sí. Como que yo necesito conectar con el artista. Entonces nos prendimos en Skype. Así nos conocimos antes de la presencialidad. Y bueno, me encontré con un humano. O sea, un humano muy humano. Y ahí me contó que él estaba en Buenos Aires, que alguien le comenta sobre una canción mía o sobre mí. Le muestran un voz a más o María, un voz a mío le muestran. Y le encantó y se acordó y compone la canción y me llama y bueno, ahí estoy. Qué vida tiene, ¿no, Sergio? Qué vida tiene. Qué curioso aparte, porque eso es muy admirable. La gente, los artistas, no lo estoy tildando de viejo, pero los artistas que ya llevan años... Bueno, Jorge también es otro curioso, ¿viste? Que siguen... Jorge Drexler siguen como... O Andrés también, son todos artistas que... Todos africados en España. Sí, y son muy generosos conmigo. Y siento que Leiva, hablando de él, hay que estar curioso, hay que estar a llonarse a la actualidad, hay que tener ganas. Entonces, eso habla muy lindo. Yo creo que también es responsabilidad de los artistas como mía también estar escuchando lo que está pasando. Y que le haya salido genuino, es hermoso. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, tú no paras y he estado leyendo y digo, y cuando lo he leído me ha quedado todo... Digo, Coldplay va a Argentina. ¡Guau! Hay diez noches y tú teloneas las diez noches. ¡Telonea las diez noches de Coldplay! Se lo acabo de decir a la jefa de reacción y me ha dicho, ¿cómo? ¡Guau! Sí, Coldplay va a ser diez estadios, que es un estadio que se llama River Plate, allá que es enorme. Y tengo la fortuna, tengo el honor de abrirles las diez noches. Es una locura, es una locura. Yo creo que no lo dimensiono, porque me alegra mucho y porque cuando recibí la noticia me puse realmente muy feliz. Pero, ¡guau! Ahora que me lo decís vos, me lo dice mi familia, me lo dice la gente que se va enterando, dice, ¡guau! Sue, ¿te das cuenta? Y yo, ¡sí! Pero, ¡guau! Es como que digo... No, creo que ahí, cuando esté ahí, frente a un estadio, diez veces tan grande y abriéndoles a ellos, que Coldplay, vamos, es una banda que nos ha acunado un poco a todos. En mi casa sonaba, allá en Córdoba, donde soy yo, sonaba... Bueno, el mundo suena, así que para mí abrirles es un honor. Lo acabamos de comentar en redacción y decíamos, oye, que voy a hablar con José Gotuso y le he contado la historia. Y, evidentemente, me dice, va a ser un estadio, digo, hombre, claro, en el River. Y digo, entra tanta gente y es tan, o sea, va a ser tan mundial, o sea, que va a ser increíble. Va a ser increíble y es un poco, es medio récord, o sea, no digo que nadie haya hecho diez River, pero, ¿no?, muy poquitos y más artistas de afuera, como es una cosa muy loca que hagan diez. Y que yo abra los diez es espectacular. Gracias, gracias, todo Coldplay. Sí, sí, en España solamente son, creo que dos o cuatro, o sea, y es en Barcelona, en Madrid, nos han dicho que no. Mira, a mí me abren, como que me abren muchas puertas, o sea, yo las abro desde acá, ¿no? Uno abre la puerta, del otro lado te abren una puerta. Coldplay quiere que esté ahí, hay mucha gente que quiere que esté ahí, vos querés charlar conmigo, vos me estás abriendo una puerta, yo también la abro, pero, entonces, no dejo de verlo como muchas personas queriendo que a mí me vaya bien, y eso es muy lindo. Y en tus conciertos, la gente, la gente, porque tú interactúas en tus conciertos con la gente, te gusta tocar, te gusta sentirla, verla, olerla. Me gusta todo, me gusta, me gusta, funciono así también, no funciono, no tengo buena memoria, viste, que no te dije que el día era hoy, algunas cosas me las acuerdo patentes, pero digo, como el guión no me lo acuerdo, el repertorio a veces lo tengo ahí, pero me gusta romper con el repertorio, me gusta romper con escenario, artista, público, acá, como que bajo, ellos suben, y cuando empecé a hacer eso, que lo empecé a descubrir jugando, dije, claro, me parece que es por acá, como que gano mucho, el día que estoy nerviosa o que estoy triste porque a veces queremos, toco tanto, que a veces estoy, que no quiero tocar, pero no es desagradecida, es que mi emoción o mi corazón está para dormir y no, o enferma o lo que sea. Son estados, ¿no? Estados, y cuando estoy en estados difíciles, es donde más me ayuda saber que del otro lado puedo decir, alguien quiere cantar esta canción conmigo, y la gente se sube, he dicho, alguien quiere mostrar un talento, y hay gente que se ha subido a leer poemas, o sea, pasan cosas que no me espero. Sí, lo mismo, subes a la gente en la primera canción o en la última, ¿no? Lo mismo te da, ¿no? Bajo al final, me quedo con el público, también estoy comenzando, entonces acá sobre todo se genera un intimismo en los conciertos que me permite hacer lo que quiero. Yo empecé tocando la guitarra en mi cuarto, entonces a mí el intimismo, me siento como un pez en el agua, entonces siento que puedo hacer lo que quiero, puedo jugar de la manera que quiera, romper el guión que quiera. Pero tú misma transmites eso, o sea, cercanía, interés, cercanía. Muchas gracias, gracias, he descubierto, mira, la música me ha dado cosas muy lindas, yo empecé a hacer música porque amo la música, y ahora de repente puedo viajar por mi música, y ahora no solo eso, sino que me pasan un montón de cosas por la música, y no hablo de la música, hablo de la gente que conozco, de las anécdotas del crecimiento personal, de las cosas que me he llevado que no tienen que ver con la música, sino tienen que ver hasta comidas que he probado, culturas que he conocido, como que soy una afortunada. Entonces, es por acá, yo estoy arrancando algo que empieza recién. Ha sido un placer conocerte, estaremos en tu concierto, vamos a disfrutar. ¿Venís? Sí, además jueves lo estamos aumentando, tenemos muchos eventos, pero seguro que alguien de nuestro equipo va. Por supuesto, y si no, yo me comprometo, si yo fallo, me comprometo a ir al siguiente, pero bueno, vamos a ir, ¿vale? Tranquilo porque va a haber muchos, va a haber muchos, y muchas gracias. Gracias por el interés, por venir hasta esta terraza a hablar conmigo. Y gracias por hablarnos tu tiempo. Gracias, mi amor. Y sobre todo, bueno, oye, felicidades por el Pirata Cordobés, ¿no? Casi lo que hubiera no cambió. Mi equipo, de mi casa, así es, los felicitamos al Pirata. ¿Te viste ahí una foto de Rodrigo? Sí, obvio, obvio, dos grandes, dos grandes juntos. Pues mira, con eso acabamos. Gracias. Que vaya muy bien, ahora sí, que sí, nos vemos prontito. Y, pues nada, esos 10 River Play que sean un sueño. A disfrutarlo, solo se trata de disfrutar ahora. Un saludo a toda la gente que esté viendo. Chao.